Merry Christmas, Merry Christmas my friend, my nice lady, Merry Christmas Feliz Navidad, Feliz, Feliz Navidad, Feliz Navidad, propero año, felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, propero año, felicidad I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas, from the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas, from the bottom of my heart Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, for propero año, felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, for propero año, felicidad I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas, from the bottom of my heart Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Greek Intens лиш I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, from the bottom of my heart Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad Me gusta. Thank you, my friend. So happy. Merry Christmas, my friend. Really, really happy with you. Really.